Música Señores gracias por continuar esta mañana, muchísimas gracias para todos como les comentaba antes de irnos a la pausa. Hoy vamos a conversar con la madre de un joven que denunció y lo denunció mucho tiempo después, según su testimonio de estar siendo abusado por un sacerdote, estos hechos ocurrieron en la provincia de La Vega, en un colegio católico de La Vega, es un caso que actualmente está en los tribunales que han favorecido a este hombre con una situación de libertad, es la que hay, y la familia de ese joven teme que por las señales que ha recibido hasta el momento se quede impune el hecho. De modo que ella está aquí hoy para comentarnos un poco, también de algún modo su experiencia puede ayudar a otras familias a entender cómo proteger, cuáles son las señales de un joven cuando está en esta situación de abuso, sobre todo si está en un entorno donde se supone hay poder sobre él. Bella Ilón Carias, gracias por aceptar esta invitación, muy buenos días. Muy buenos días, gracias a usted por la invitación. Bueno, usted ha sido una mujer valiente, ya usted ha dado la cara varias veces en la defensa de su hijo. Sería bueno un poco que nos contara de su hijo quién es usted, comenzar un poco por el principio de lo que pasó con él. Bueno, nosotros somos oriundos de San Juan de la Maguana. Yo llegué a residir en La Vega. Mis padres siempre me inculcaron que la educación era lo primordial. Yo quería que mis hijos estudiaran en buenos colegios. Cuando yo llego a La Vega, eso fue en el 2001, yo llego a La Vega, y me dicen que una de las mejores instituciones era el colegio agustiniano. Bueno, yo decido inscribir a mi hijo en ese colegio. Yo era una madre soltera con mis dos hijos, y vivía al frente del colegio, y lo inscribí ahí. Una buena institución, una buena... Mucha reputación. Mucha reputación, realmente, y yo decidí inscribir a mis hijos ahí. Ahí comenzó todo. ¿Qué fue lo que pasó? El momento... ¿Cuántos años duró su hijo en el colegio? Víctor duró exactamente 11 años en el colegio. 11 años en el colegio. ¿Qué edad tiene Víctor ahora? Víctor acaba de cumplir 22 años. 22 años. ¿Desde qué edad fue abusado? Bueno, el padre comenzó a acosarlo a él desde los 13 años, desde que Víctor tenía 13 años. Esto comenzó, fue a raíz de que su papá fallece. Víctor era... siempre ha sido... fue un niño muy apegado a su familia, a su mamá, a su papá. A pesar de que ya yo me había divorciado de su papá, nosotros teníamos una buena relación, y él estaba muy apegado a su papá. Cuando su papá muere, Víctor da un cambio repentino. Le afecta demasiado la pérdida de su padre. Inclusive, imagínense, 13 años. 13 años. Yo me le acerco al colegio y voy donde el director del colegio, que en ese momento era Fray Miguel Florezán, le digo que como yo era madre soltera, yo necesitaba el apoyo de la institución, porque Víctor en ese momento estaba llamando mucho la atención. Se había cuidado en los estudios, se sentía un poco deprimido. ¿Y qué le dijo él? Y el padre lo que me comentó es que no me preocuparon que Víctor iba a estar en buenas manos y que él iba a apoyar a Víctor. Él es el que está hoy acusado de violación. Así es. Víctor... porque muchos padres dicen, dependiendo de la educación que tú le diste a tus hijos, Víctor era un niño que era del colegio... En esa fotografía, perdona, estamos mirando, el cura está al centro. Sí, señor. Al centro está el sacerdote. Hay más fotografías de él que podemos ver posteriormente. Nos vamos con el testimonio para ahorita entrar varias de las fotografías y que ella pueda explicar el contexto de esas imágenes. Entonces decía usted que él era aplicado en el colegio. Era Víctor... Víctor era del colegio a la casa. Tenemos... para ir un poco conociendo su testimonio, ¿en qué momento, si él era abusado desde que tenía 13 años, según lo que él ha dicho? No. Él comenzó a abordar a Víctor a los 13 años. A abordarlo. Él fue preparando el terreno. Porque Víctor era... yo como madre reconozco que... yo le enseñé a Víctor a confiar en todo el mundo, a creer que la gente no es mala. No le enseñé la malicia de que el mundo está cambiando. Entonces, Víctor era... vivía en el colegio, a mi casa. Víctor no salía. Víctor no era un niño que iba a fiesta, que estaba... Digamos que no tenía ese mundo. No, era un niño. Era un niño. Entonces, Víctor era muy sano y creía mucho. ¿En qué momento usted se entera de que su hijo ha sido abusado? ¿Y qué le... cómo lo supo y qué se supone que ocurrió? Víctor se gradúa cuando tiene 18 años. Él me dice, mami, yo me voy a vivir fuera de este país porque yo no voy a estudiar en la República Dominicana. Yo le digo que por qué que él tiene que estudiar aquí. Y lo llevo donde un psicólogo para que... para que él resista de él irse fuera del país. Y él me dice, no, mami, yo me voy. Víctor da un cambio totalmente. El niño amoroso, cariñoso, apegado a su madre. Ya a él no le gustaba que yo lo besara, que yo lo abrazara. Siempre estaba incómodo. Todo renegaba. Siempre me hablaba mal. Mami, ya no me moleste. Y él decide, me dice, yo me voy. Inclusive, Víctor no se graduó en el colegio, que ya yo le he dicho varias veces. Él no fue a su graduación. No fue a su... ¿y qué le alegó para no ir? Él me dijo que en el colegio le hicieron mucho daño. A finales del... cuando él termina el cuarto de bachillerato, a Víctor lo ponen a tomar todos los exámenes finales en la dirección del colegio. ¿Por qué? Y me mandan a buscar. Me dice la... la que era la psicóloga del colegio y la subdirectora del colegio, que Víctor necesita ayuda psicológica, porque Víctor está llamando mucho la atención. Y que Víctor hizo una rabieta muy grande y le faltó respeto a la que era la psicóloga del colegio. Yo llevo a Víctor al psicólogo, le digo que me explique, me dice, no mames, ya yo no quiero seguir en el colegio, yo me quiero ir. Y yo le dije, pero tú tienes que graduarte. No, yo no me voy a graduar. Y se va antes de graduarse. Y se va antes de graduarse. Cuando a mí me entregan el álbum de foto de Víctor, que yo se lo llevo, Víctor tira el álbum de foto, porque aparece con el padre, sus compañeros, le hacen un moto, le ponen al padre al lado, un montaje, así es la palabra, un montaje, lo ponen al lado con el padre. Y él me dice, ¿por qué me hicieron eso? Digo, Víctor, pero ¿qué es lo que pasa con él? Dice, mami, me hicieron mucho daño en el colegio. Cuando él se va, un año después, Víctor me escribe una carta, que ahí fue donde mi mundo se derrumbó. Cuando Víctor comienza, me... Entiendo que es muy... Entiendo que es duro. ¿Él le escribe una carta que usted la recibe vía celular o se la...? Me la manda vía celular. Me dice, mami, el niño dulce, bueno, me robaron mi inocencia. Fue el padre del colegio, Fray Miguel. Yo, en ese momento, yo me entró de todo. Yo digo que a veces el ser humano no sabe para lo que es capaz. Yo quise ir al colegio, yo quise buscar al padre, yo quise ser de todo. Mi hijo estaba fuera del país, yo estaba aquí. Yo quise coger un vuelo. Y él me dijo, no, mami, no es tiempo de que tú y yo hablemos. A su debido momento yo te voy a contar todo. Como madre, usted entenderá que fue un momento, o ha sido un momento difícil. Claro. Sumamente difícil. Porque yo me cuestioné muchas cosas. ¿Qué yo fallé con mi hijo? ¿Por qué yo no estuve ahí? ¿Por qué él no tuvo la suficiente confianza? Si él y yo éramos dos personas que yo pensaba que él confiaba en mí y él no me dijo en ese momento lo que estaba pasando. Todo esto empezó, fue cuando a él se lo llevaron a un viaje para Argentina, que yo no estaba de acuerdo. Así fue el caso de Junkalito, un viaje también, esos viajes. Así mismo es. Fue Argentina. ¿Qué edad tenía él entonces? Víctor tenía apenas 16 años. ¿Y qué pasó? Y el padre me llama para que dejen ir a Víctor a Argentina. Y varias madres se acercan a mí y me dicen, Jilonca, déjelo ir, que su hijo está en buenas manos, nosotros lo vamos a cuidar. Y ahí fue donde realmente... Usted se interozco qué fue lo que pasó en ese viaje. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Supuestamente Víctor va a ese viaje y en la... Eso alrededor de las 6 de la tarde me dice mi hijo que el padre lo manda a buscar a su habitación. Y Víctor le dice que por qué tiene que ir a su habitación. Le dice que tiene que decirle algo muy importante. Víctor entra... Eso fue en el hotel del... Eso fue en el hotel que pasó. Y él va a la habitación y supuestamente él viola a mi hijo forzándolo. Pero no obstante, a él lo andan buscando todos los compañeros y la... ¿A el niño? Sí, a Víctor. Víctor supuestamente no aparece. Y andan buscando a Víctor y llaman al padre y le dicen, Fray Miguel, se ha desaparecido un niño. Dice, ¿cómo que se ha desaparecido un niño? ¿Quién está desaparecido? Y le dice, Víctor, ¿cómo es posible? Y comienza a pelear. Él teniendo a Víctor al lado de él. Y eso lo cuenta su hijo. Eso lo cuenta Víctor. ¿Y qué pasa? Una de las personas que andaban del colegio le dice al hotel que necesita ver la cámara para ver si Víctor salió o qué pasó. Y ve cuando Víctor entra a la habitación del padre. Y ella cuestiona al padre y se le enfrenta al padre. ¿Ella quién es? Ella era, ella se llama Lady. Ella era de la pastora juvenil. De la pastora juvenil. De la pastora juvenil. Y andaba con ellos. Y le dice, y le dice, sí, pero eso no tiene que ver, después vamos a hablar. Esa persona apoyó a Víctor y ella sabe todo lo que pasó en ese viaje. ¿Y ella trabajaba en el colegio? Ella trabajaba en el colegio. Ella renunció del colegio. Por ese caso. Por ese caso renunció. Porque ella se le enfrentó al padre. ¿Ella estaba testigo en el proceso? Sí, ella estaba testigo. Luego vamos a hablar del proceso. Pero ella ve las imágenes cuando el niño se introdució. Cuando él entra a la habitación y dice, pero Víctor estuvo con usted y usted se quedó callado. ¿Qué le respondió el cura? Le dijo que no, que eso no era nada y que él iba a hablar con ella después. ¿Nunca, su testimonio nunca volvió a hablar el padre de su padre? Sí, ellos hablaron, por eso ella se fue del colegio. Porque ella se dio cuenta de los abusos que estaban sucediendo en el colegio. Y ella prefirió irse del colegio. Supongo que de ahí en adelante continuaron los abusos. No, al contrario. Cuando pasó eso, Víctor se le enfrenta al padre y le dice que ya no más. Porque él lo había abusado tres ocasiones, que fueron las tres veces que él violó a Víctor y Víctor cayó. Entonces, Víctor se le enfrenta y le dice que él iba a hablar. Entonces, el padre le dice que nadie le iba a creer a él, como es verdad. ¿Nadie le ha creído? No, ¿por qué? Porque el mismo colegio sigue, la única persona que ha salido después de todo esto que le pasó a mi hijo fue la psicóloga. Pero después sigue los subdirectores, los profesores. El director, claro está, que Fray Miguel lo cambiaron. Pero ahí todo sigue igual. Vamos a hablar de eso cuando regresemos de esta pausa. Bueno, usted cuando recibe la carta de su hijo, lo visita incluso, se producen una serie de reacciones. Usted va a la justicia. Hay una situación que se produce, por supuesto, en el colegio. Hay, según lo que usted me ha contado, incluso uno del colegio que va y lo visita. Hay una situación también de acoso por parte de los compañeros. Todo ese entorno, lo que hace la gente también. Cuando alguien se atreve a denunciar que ha sido víctima de estas cosas, lo vamos a tratar con Ilonca cuando regresemos de esta pausa.